Se llama Sombras en la Ciudad, dele maestro Rigoberto Zampallo, dice así Hay una figura en la oscuridad, persiguiendo el amanecer La patilla es falda, lápiz labial, bello aroma, hermosa mujer Desde que dejó el hogar, cada noche fue de hotel No piensa regresar, aunque el hambre aquí es cruel Hay otra figura en la oscuridad, con el frío al amanecer Maldice y embriaga la realidad, va a escapar de un recuerdo infiel Le ha comprado vino y pan, va en su busca desde ayer Ella lo encontrará, destrozado y ya sin que Ascamarán gatos heridos en el manto de la oscuridad Si es bueno aquel rincón, o bajo la escalera de un puente Ay, ascamarán, lamiéndose las heridas en la oscuridad Mientras no salga el sol, eternos vivirán Somos sombras en la ciudad guitar solo Él está desnudo y la soledad Le sonríe al alba otra vez Ella está perdida en la inmensidad De estas calles muerta de sed La luz asesinará a las nocturnas sombras cruel El ebrio vuelve a rodar la mundana a su hotel Ay, llamarán Gatos heridos en el manto de la oscuridad Es bueno aquel rincón O bajo la escalera de un puente Ay, llamarán Lamiéndose las heridas en la oscuridad Mientras no salga el sol Los eternos virán Como sombras en la ciudad Lamiéndose las heridas en la oscuridad La luz asesinará a las heridas en la oscuridad El ebrio hu Madrid